hola chicos cómo están vamos a ver el capítulo número 3 de golden blue sangre dorada amigos vamos a ver qué onda porque yo ya no creo en el adelanto ya no lo creo el capítulo 2 me dijeron que me dará un beso y jamás apareció parece que todos todos sobre la serie o sea el futuro de la serie o algo así debe ser no sé pero igual nos mintieron me siento estafado engañado qué sé yo pero bueno vamos a ver por qué miren el hijo del mafioso lo estaba bañando al guardaespaldas lo bañaba luego por abajo por arriba con todo medio raro todo no sé qué está planeando ese chico qué sé yo y el guardaespaldas como que se deja viste como bueno está bien así que nada chicos vamos a ver qué onda vamos a ver qué va a pasar recuerden pueden seguirme en mis redes sociales compartirme también suscríbete el contenido y recuerden que tenemos un canal de discurso aquí donde el link está en la descripción y nada más chicos no me hice cuernitos no hay chicos pero se levantó mi pelo se levantó con ganas de no peinarse saben lo que me costó o sea encima me corté pero el precio que no me lo corte porque está súper inflado hay una humedad hoy en buenos aires que no se dan una idea anda amigo no necesite pararme los pelos así que nada chicos vamos que le entra a estar de tu medicina o está está mi miedo amigo está mi miedo no lo moleste está mi miedo o amigo qué vas a hacer venga me estoy haciendo mi mate es que es que no puedo amigo qué onda a ver está mi miedo ahí ok qué vas a hacer 8 8 cuartos de la 8 cuartos pm eso por temprano te dormiste mira si le pasa algo y vos estás mi miedo ahí el agua está muy caliente ah va a jugar el cubo ruby la última vez no pudo no pudo no pudo hacerlo el otro tenía años de práctica así que ay chicos no me gusta mi pelo la verdad está como horrible ahí ay mira está sonriendo ahí durmiendo qué está imaginando esa que es su camisa o una 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 o el dibujo vio de atrás ah qué vas a ver pero muy fuerte está creo que a veces se pone fuerte y a veces no y es como qué onda amigo onda escucho qué pasa ay pintó un cuadro si es un cuadro pintó un cuadro pensé que estaba mirando la toalla a ver a no ay el ramo de flores lo guardó amigo boca abajo no se van a descar oh mira qué bien che esto va a ay perdón mucho borrillo lo va a confundir a este chico ay mira sonrío este ya está enamorado parece pero tanto tiempo pasó que se sacaron las rosas creo que pasó un día o más creo que más sí más pasaron ay me ha salvado tantas veces ahí le hubieras dado un beso amigo hubieras confesado tu amor hay un mosquito no lo agarre ay viste sonrío y todo el chico estos recuerdos le gustan a él viste como que nasty 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 no sé a quién se le escuché a nasty pero dije ay nasty nasty no sé qué significa lo voy a google nasty 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 qué es nasty gracias por todo ah amigo pero son asochi cuartos levantate y mira se lo secuestran este vos tu trabajo es en guarda espalda no dormí temprano vos tenés que dormirte después de tu protegido mira ya se despertó todo sano y ya está cocinando amigo muy bien hecho oye estás bien ah estoy creando toda la yerba obviamente que está bien amigo tu apachurrada tu abracito lo hizo lo hizo más feliz qué va a decir me he recuperado ah qué va a hacer hay huevito con lechuga y tomate y pancito mucho frito comen a la mañana no sé cómo les cae bien yo me moriría la clara de huevo se ve crujiente tal como te gusta este critica todo amigo conoces muy bien cada pequeño detalle de mí y es raro ¿no? ¿cómo? ¿cómo conoce todo de él? si nunca ha vivido con él y su padre tampoco creo que conozca algo de él entonces es raro es verdad solo es una persona que mi papá me envió eso es injusto pero yo lo entiendo es verdad ¿cómo sabe tanto? qué miedo y no ¿te imaginas que venga a tu vida que sepa o sea venga a protegerse y sepa todo de vos es como envió cuéntame algo de ti ah es verdad vamos a ver mi vida es ordinaria y aburrida ay típico típico de pero qué si no me cuentas no comeré extorsionando con comida qué mal ¿estás dispuesta? ¿saben que memoricé el nombre de él? Bounty Rapit en Instagram se llama así si no me equivoco es huérfano y tu papá te adoptó oye amigo y si amigo ¿qué te sorprende? ¿ya te contó toda su historia de que era huérfano y lo adoptó tu papá y lo hizo un luchador guardaespaldas personal? igual eso no sé medio raro porque lo 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 adoptó para que seas tu cuidador ¿qué quieres saber? a ver ¿qué más más? como amigos ¿tienes amigos? mmm ¿tiene amigos de verdad? no no tiene amigos ¡ah! el chico se dedicó toda su vida al trabajo amigo eso está mal no lo hagas ah tuvo amigos cuando estaba en el orfanato pero después de eso nada más y ama ¡ah! novios a ver parejas parejas ¿tú o parejas? ninguna ¡ah! entonces se mantiene puro ¿tienes algún tipo de amante? ¿lo tiene? ¿quién? me gusta la gente amable ¡ah! encantadora y optimista amable sin estar deprimido ¿qué es un palazo para él? ¡ay! este mosquito no lo puedo agarrar rostro hermoso ¡ah! como el mío ¡ay! 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 eso es todo no-no-no-no piden nada a punto rapide ¿qué nada? ¿y tus sueños? ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¡ay! ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¡ay! ¡che! me acuerdo que esto le habías puesto un apodo y no me acuerdo qué apodo salamandra salamanca algo sí le habías puesto no me acuerdo ¿y para qué lo adoptó su papá? ¿para qué? ¿por qué estás sacando de sangre? amigo ¿por qué estás sacando sangre? ¿dialisis? no ¿por qué están sacando sangre? no entiendo ¿pero por qué? ¿a quién le da su sangre? a partir de ahora debes de donar tu sangre cada tres meses ¿a quién? recuerda que tu sangre es seriamente para ¡ah! ¡para Skye! ¡para él! no quiero que me indique que no sea como su no entiendo ¿por qué? ¿qué tenía su madre? ¿qué enfermedad tenía su madre? ¡ah! amigo le dona su sangre cada tres y para ¡para eso! la adoptó amigo ¡ah! amigo ¡ah! amigo te usa como 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 su suministro de sangre no sé ¡ah! ¡ah! pero ¿qué tiene? leucemia no creo que tenga ¿qué tiene que necesita sangre? a ver no se me ocurre ninguna ninguna patología o enfermedad mi único propósito es servir al joven maestro o sea que no tenés vida ¿soy como el guardaespaldas de cuando tus ojos ¿where are you? ace-langer esa la coreolita solo sería capaz de protegerte ¿quieres algo que puedo hacer por ti? ¡ah! ¿qué puedo hacer por él? a ver ¿qué le voy a pedir? puedo hacer cualquier cosa ¡mmm! dale un beso ¡ah! te dieron por mí quiero retribuirte ¡ay! ¿por qué estás sano y salvo? es la mejor cosa para mí ¡ah! puedo hacer cualquier cosa ¡mmm! ¿qué cosa? lo digo en serio ¡chin-chin! ¿qué va a pedir? ¿va a hacer ejercicio juntos? bueno es divertido hacer ejercicio con alguien ¡ay! todo sudado ¿se dieron cuenta que nos comieron un cuarto de capítulo contando su historia de ellos dos? onda un cuarto de capítulo contando su historia está bien me gusta pero quiero saber ¿qué enfermedad tiene él? ¿qué enfermedad tiene él? ¿qué enfermedad tiene él? ¿qué enfermedad tiene él? ¿quieres que haga esto realmente? ¿hacer ejercicio? ¡sí amigo! es súper divertido ¿quieres molestarme? ¡ah! fuera con eso ¡ah! ¿y por qué te molestarías tanto ejercicio amigo? ¿es algo bueno para vos? solo quiero que seas más fuerte si te lo ves más fuerte quiero que aprendas algo de defensa personal ¡ah! protegerte ante los malos bueno, sí, porque cuando se fue a pelear con el balcón de los chicos no sabía pelear, se notaba está bien te protegeré de todas maneras ¡ah! ¿quieres que aprendas defensa personal? ¿por si alguien quiere matarme? ¿eh? sí ¡decile que sí! ¡es la verdad amigo! ¡decile que sí! ¡es la verdad! ¿por qué no mentirías? ¡ay! nadie me da respuesta creo que es medio obvio que alguien te quiere matar porque dos di dos veces con él dos capítulos con ella te quería matar una vez haz lo que quieras voy a dormir ¡ah! qué vago mira se hace se hace delicado ¡ay! no puedo creerlo qué mentiroso amigo todo para que le haga UPA todo para que le haga UPA todo para que le haga UPA ¿te parece? ¿sabes a quién me vas a acordar? al personaje este ¡ah! no me acuerdo el nombre bueno yo me voy a acordar el nombre ¿viste? se quería subir arriba de él ¿qué le dije? no quiere correr no quiere correr quiere que lo lleven vago, vago, vago tenía que ser ni en tanto sol pantalón largo ay por favor amigo yo no puedo usar ni en invierno pantalón largo me parece incómodo la verdad para entrenar no puedo usar pantalón largo ¿ustedes entrenan con pantalón largo? bueno, si entrenan yo no puedo aunque haga dos grados tengo que sacarme el pantalón o sea, puede ser un short ay el restaurán para el restaurán o el café o no sé para él yo solito qué bonito mirá me encanta que te está esperando entra amigo ay te agarré desgraciado no, no te agarré maldito sea toma asiento toma asiento siéntate amigo sentate ay que rico no era un café esto qué es esto joven maestro es carne wow amigo qué rico se ve te dije que hoy sería todo tuyo oh reservé todo el restaurán para ti detente tengo mucha hambre disfrútalo oh un momento tengo una sorpresa para ti ay qué sorpresa qué le trajo qué le trajo un cubo ruby gigante ah ah eh música qué es esto romance un escena romántico qué amigo ay el otro está feliz está, está feliz el otro mira mira está comiendo con la ay qué bonito esto es cuanto ¿cuándo te vas a vestir con el amigo Golden Blue tiene 10 capítulos ya vamos por el cuarto de la serie a qué sabe a qué sabe a vos amor sale sabe amor sabe amor cuando terminemos haremos algo divertido ah amigo qué vas a hacer ay qué bonito ay qué bonito ay qué bonito ah van a jugar las maquinitas ay una vez gané un peluche ahí una vez nada más ay mira qué mira cómo lo agarro ah se te cayó amigo se te cayó no sos tan bueno a ver otra vez no pudiste amigo qué vergüenza ay quiero de color rosa va a poder este oh se le cayó amigos no sabes jugar tenés que girar la palanca así este quiere ganar a fuerza las primeras dos falló en la tercera ya creció y la metió en la cabeza ay mira esos son gorritos el sombrito el sombrito esas cabecitas ay yo vi una foto de ellos así ay qué bonito ay siempre se mueven las orejas qué bonito ay no chicos no me gustó mmm son gorras a ver ponete ponete dale tanto tanto te vas a hacer guardaespaldas este a ver ay qué bonito encima el otro se ríe no te la quites sin que te lo pida va póntela amigo amigo ahhh maldita masca que te lo puedo acá ahí está la agarré ja ya está ya se fue la mosquitos no te la quites ay 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 a qué están jugando ahora no lo toques no es nuestro ay no es nuestro ay le van a sacar una fotito ah esperá ah las orejitas quiere que estén paradas ay qué bonito ay mira una cámara vieja siempre hay una cámara vieja en todas las series no sé por qué tienen con las cámaras viejas desde un efecto que no pueden encontrar un filtro o algo así ay se me voló de mi mano ah mira está tocando la guitarra oh una melodía romántica estuvo tan bien aún no hemos terminado hay una canción más bueno no bienvenido al señor sky ah ya lo conocían entonces acá ay qué habrá hecho ahí para conquistar a alguien ah no él va a cantar él va a cantar ah amigo cómo se sabe en la intro de la serie fue sky Tienes una voz hermosa, joven maestro Todavía no te he mostrado lo mejor de mí ¿Y qué es lo mejor de vos? ¿Eh? ¿Qué hice? Pancá También es un poco fanfarrón ¡Oh! Bueno, es la verdad Nada, señor Nada, nada ¡Ay, qué rico el levado de azúcar! ¡Ay, qué rico! ¡Oh! ¿Por qué lo está mirando así? ¡Amigo, ¿qué te está imaginando, Skye? ¡Guay, Skye! ¡Qué cochino! Hay azúcar en tu boca ¿Dónde está? Por acá, amigo Límpiatela Justo aquí ¿Listo? ¡Ay, por favor! Espera un momento Le va a traer una servilleta Ah, amigo, ¿por qué te enamoraste cuando comien el godón de azúcar? ¿Qué pensabas, Skye? 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 ¡Ay, por qué quiere eso? ¿Por qué le da eso, no? Son imanes Forman un corazón Amigo, ¿pero por qué le das eso? Nos repartimos la mitad del corazón entre nosotros Ay, vos sos de blanco y yo soy el negro Pero qué bonito corazón Que si lo venden, lo quiero ¿Puedo tener la otra mitad? Ay, ¿por qué? Y tú toma la mía ¿Por qué? Son iguales O sea, te estoy dando la mitad de mi corazón Y vos me das el tuyo Esto representa mi mente Y este es el tuyo Y los dos están enamorados ya Ay, ¿cómo te fue hoy? Te estás divirti... Y claro que se está divirtiendo ¿Qué, no lo ves, Skye? Nunca he salido y jugado así Guau, qué infancia tan fea tuviste Todo por trabajar Ni siquiera soy un hijo Trabajabas para él Está bien Es suficiente para mí Solo dime ¿Qué cosa? Dilo ¿Qué quiere? Ay, una fotito quería O un video, ¿qué es? Ah, una foto Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué tierno que es Solo quería una foto así A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Oh, mira Oh, mira Amigo Ay, qué bonito Mira Oh, cuántas fotos sacaron, amigo Ay, van a imprimir esas fotos Ay, qué bonito Ay, qué bonito Mira Ah, me pediste un favor tan pequeño Solo fotos Ah, para recordar este momento Nada más Nunca tuve recuerdos de mi infancia Como los demás Ay, qué triste Trabajó toda su vida para La persona que adoptó Sin viajes En el pasado Pobrecito Ah, esta la primera vez que Alguien hizo cosas por mí Fua, amigo Toda su vida sirviendo Qué mal Qué mal Mucha Ay, y con razón Se va a enamorar La primera persona Que le da afecto Claramente Se va a enamorar de él Amigo Mira cómo lo mira Sky Sky lo mira como Ay, qué... Ah, amigo ¿Quién está entrando? Fua ¿Quién es? ¿Quién es? Fua, van acá ¿Su papá? No ¿O sí? ¿Es su papá? Ah, su papá ¿Es su papá? ¿O no es su papá? No, no es su papá Nos encontramos de nuevo Señor Sky Ay, si se huida Ah, amigo Te va a matar Escápate Amigo Su corazóncito late Amigo ¿Dónde es el guardaespaldas? Vienen ¿Qué? ¿O qué? Lo soltaré Va, me cago Una pileta lo tira Amigo O sea, no se va a morir Una pileta ¿O sí? ¿Sabe nadar? ¡Oh, no! Falta patar Amigo Che, transpira mucho, ¿no? Te están venciendo Amigo No hay Fua Para Amigo Ay, cómo se ríe Amo Amo Hola 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 Tírate, amigo Clavadito el agua Hola, mierda Le di una jeta ¿Ahora se puede agarrar este? No No hay Ay, me hace acordar de Webeslo Buah, amigo ¿Qué pasa esto de salir? Ah, ya está morido Eh, voy a comprar una pileta más profunda, amigo ¿Qué, qué, 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 qué puedo decir ¿Qué no sabe nadar este? Nunca nos dieron indicios de esto, pero Te podías parar en la pileta, amigo Ay, no sé, perdón Es que se podía parar Oh, ahí está el otro, amigo Se nos va a meter abajo Lo voy a agarrar Lo voy a agarrar Hola 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 Hola, amigo Lo está pegando en el cuello, amigo Anda a salvarlo ¿Qué estás? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Ya se murió Solcito? Jodeme que Solcito se murió Alguien fue herido Oh, mira, pidió una ayuda Amigo, alguien pidió ayuda Es un asesino Lo podía haber matado en cinco segundos Y se fue porque gritó ayuda Acá te jodé, amigo Algo mejor, no sé Un disparo o algo así A ver Ahora lo vas a salvar Ay, pobrecito ¿San? Oh, la tormenta, amigo La lluvia ¿San? 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 Ay, pobrecito Se está muriendo ¡No respira! Hacele Hacele Está muerto ¿Es en serio? ¿Es en serio que se murió? ¿Es en serio que se murió? Amigo, no me jodas ¿En serio te moriste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dale, amigo Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro que despierta Dale, amigo Dale duro Alá Oh, le di un beso en directo Ah Alá Oh Oh, él iba en vivo Ah, amigo No, no ¿Se murió en serio? Intenté un poquito más, amigo A ver que se va a despertar dale otro dale otro dale otro ay no me estoy riendo y se está muriendo no perdón o sea no no lo mal interpreté dale duro dale duro amigo amigo dale ¿escucharon? oh esa vio está volando rebajo son no puedes morir no puedes morir otro besito ay porque le tienen tanto asco dale duro dale duro amigo ¿o sea que se murió? ¿o sea que se murió? ah como la abraza ¿o sea que se murió? eh movió su pie yo lo vi ese pie se movió amigo o sea bueno chicos ya terminamos el capítulo 3 y la verdad mira mira te estoy sincero lo único que rescato este capítulo es o sea todo el capítulo estuvo bueno se trató sobre Skye Itzon y bueno cielito y solcito pero al final o sea lo único interesante que hubo fue la primera parte el cuarto del capítulo que nos contó la vida del solcito de guardaespaldas de cómo lo adoptaron para qué está y la enfermedad sobre el creje de cielito y el final onda que estaban ahí en la cena y todo y que casi lo matan y bueno y parece que se murió pero no se murió porque nos adelanto estaba vivo o sea no se puede morir ahora porque la serie terminaría entonces no tendría sentido pero o si bueno no sé es obvio que no murió pero pero no sé amigo como que no sé ¿no fue tan emocionante el capítulo? o sea sí mismos los sentimientos nos expresaron o sea nos mostraron todos los sentimientos de ellos pero después de eso nada más nada más ¿ustedes opinan lo mismo? yo creo que sí o no no sé ustedes díganme así que nada chicos yo me despido nos vemos en el siguiente episodio que sería el miércoles que viene así que konnichiwa a nisenya sawe dikla baba